Hay piscinas, hay cascadas, hay chorrerón, está la Ciguanaba, el río de la Ciguanaba, etc. Bienvenidos, estamos ahora en un lugar que se llama I-Chan-Michen. Este es para motivarles a ustedes a que vengan. Y ese es el mango que yo veía. Fíjate que esa estructura, esa es la que yo buscaba en la calle, mira. Y ya no está en la calle la estructura del mango. O sea, es que la escultura. Siempre tuve curiosidad. ¿Cómo no? Estaba en la calle. O la veía desde la calle, no sé, pero vamos a tocar a ver de qué está hecha. De qué está hecha esta estructura. Pero que si es un mango, es un mango, va. O sea, será de cemento. Será de hasta no ver, hasta no tocar, no creas. Que es como de cemento, me parece, va. Bueno, don mango, gracias. Un saludo para usted. Ahí está su sonrisa eterna, dándole la bienvenida. Y se siente el olor, ¿verdad? Se siente un exquisito olor a qué? A árbol. A árbol. A naturaleza. A naturaleza. Ah, y bueno, y no te preocupes si no traes qué comer. Con tal que traigas la boca, es suficiente. O tal es que traigas quito. Se llama aquí el churrasco viroleño. Te venden pollo encebollado, filete, etc. O sea, es que vean, amigos, todo esto es una zona donde hay ventas. Y también, por si en el caso nuestro que no trajimos ropa adecuada para echar un clavado para meternos a la piscina. Pues, ¿qué creen? Aquí está a la venta toda clase de calzonetas, de trajes, de vestimenta. Vestimenta. O sea, que aquí uno puede bañar aunque no venga preparado. Claro. Aquí estamos para atenderles y servirles de la manera que ustedes se merecen. ¿Cómo no? Qué hermoso y chanmichen, patrimonio de la humanidad. Claro. Están hablando que este lugar realmente, y es que estamos aquí, se siente tan hermoso, ¿verdad? Es un parque natural, quizás el primer parque natural mejor de El Salvador. Sí. Uno entra en Centroamérica, uno de los mejores. Uno de los mejores en Centroamérica. Sí, con 43 manzanas. 43 manzanas. Ah. Entre fauna y flora. Amigo, por ejemplo, aquí, todo esto es la parte donde están las piscinas preparaditas, pero uno sí continúa, ¿verdad que sí? Ah, sí, son, ya le dije, 43 manzanas. 43 manzanas. 43 manzanas. 43 manzanas. 43 manzanas. Puede caminar con dirección hacia el oriente y tiene todo tan bien construido. Hay piscinas, hay cascadas, hay chorrerón, está la Ciguanaba, el río de la Ciguanaba, etc. Hay piscinas, hay cascadas, hay chorrerón, está la Ciguanaba, el río de la Ciguanaba, etc. ¿Cuál es el sendero que debemos de continuar, de seguir para llegar? Sí, está una calle viable, pero si vamos para el sendero donde está aquella gente, para ir para el sendero. ¿Por aquí podemos salir por acá? Sí, correcto, ahí la orilla de la piscina, pasa el kiosco que está allá y con gusto, ahí tenemos la piscina de pescado. Eso estábamos viendo, y esa piscina de pescado, cuente, ¿cómo es? Esta es la raíz del volcán, aquí es donde nace el agua, esta es una de las raíces del volcán de Chinchontepec. Aquí, todo esto es el que inunda de agua todo. O sea que ahí está el nacimiento. Ahí está el nacimiento, ¿me entiendes? ¿Y por qué hay chamiche? Porque en agua significa cueva de pescado. Así es, yo lo estaba viendo eso. O de pesca. La cueva del pez. Sí, entonces por eso ese montón de peces de multicolores. Vamos a ver qué otros datos tiene usted de Ichanwicha para que nos oyente. Sí, tradicionalmente en cada piscina tenemos una ceiba. Una ceiba, ajá. Sí, es algo tradicional. En cada piscina podemos ver ceibas hasta de 300 años de edad. Sí, eso estoy viendo en mis datos que tengo por acá. Amigos, yo estuve antes de venir hasta acá, googleando, buscando en Wikipedia, buscando datos, buscando data. Y es que está interesante, está muy interesante. Es súper más interesante que hay mucha gente que no conoce especialmente de edades medias, ¿verdad? Ah, de los jóvenes. Sí, los jóvenes. Ajá. Entonces, hay tanta tradición en este parque que por siglos se ha manejado... Oralmente. Hasta fiestas, tal vez ustedes se recuerdan o tal vez han escuchado la fiesta del jaguayano. No, 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 ¿cómo es eso? Que se hacían actualmente en las noches. Aquí. Aquí. ¿Y en qué consisten? ¿En qué consistían? Ah, había orquestas. En aquella isla que estaba había orquestas. No estaba el tobogán, había orquestas como las flores. Entonces, en aquel entonces los flamers venían... ¿Los flamers? Grupos internacionales que nos visitaban, así como nacionales. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa sí... No, no, la verdad que no. Yo creo que la vez que vinimos... Es que yo no me acuerdo haber venido, quizá... No, no me acuerdo. Nos pasamos. Ajá. Nos pasamos. Ah, nosotros venimos de oriente. No hay como una señalización hacia Isamiche. No, cómo no, sí está, pero hay que venir más atento. Sí. Ajá. Está porque el rótulo está grande. Sí. Está supremamente grande. Sí. Pero de aquí. No. No, de la comienda de San Salvador. Sí, ambos. Ambos. Entonces, también el parque consta de un chorrerón de masaje, una cascada lindísima. Que son naturales. Son naturales. Ajá. Y aquí todas las aguas... Puedes buscar el blog de Radio Variable para que te suscribas. Ahí estamos. Sí, y te vas a suscribirte. Muchas gracias. Sí, es suficiente. Son naturales. Ajá. Aquí nada es química. Por eso, si usted también introduce a la piscina grande, popular, va a haber pescaño de magnitud de, ¿qué? De unos 25 a 30 centímetros que andan ahí en la piscina. Ajá. Ahí andan. Ah, pescado. Pescado. Y este pescado se puede comer o está prohibido. No, no es que esté prohibido, pero aparentemente otras personas ya han hecho la captura de pescado y lo que dicen que es carne insípida. Cabal, porque como... Pero porque son de criadas, son de peceras, se le llama. Ajá, cabal. No es especialmente... Y los han introducido pequeños y se han hecho grandes. Sí, y se han hecho grandes. Muchas gracias. Mire, qué bonita información. ¿Cómo es usted, amigo? César Parada. Soy dueño de la boutique y souvenir de César Tours. ¿Algún contacto? Deme el WhatsApp para ponerlo aquí. Al 7524-1674. Repítalo para que en producción me lo pongan. 7524-1674. Estamos para atenderles y servirles en el Parque Acuático de Chamiche. Que así es todo el nombre de este lugar. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ver, Marvin, tratemos de caminar un poco rápido para ver qué tanto le mostramos a los amigos que nos siguen a través del blog de Radio Variedad. Quería ver los pesos. Ah, sí. Wow, miren, amigos. Qué cantidad de peces. El nacimiento de Vicerio. Es la cueva de los peces. Sí, pero el nacimiento original. Sí. Usted es el nacimiento banano. Habla de que de aquí es que es... Pero vamos a seguir. Usted es el nacimiento banano. Habla de que de aquí es que es... Pero vamos a seguir. Qué bonito, la verdad. Vamos a tratar de... De continuar. Ay, pues. Y la gente que tiene flotadores. Reglas de la piscina. Ah, reglas. Sí. Esto no da algún gusto. Traje de baño obligatorio para usar la piscina. Ducharse. Después de salir de la piscina. No utilizar accesorios dentro de la piscina. Atender las indicaciones de salvavidas. Mantener la distancia de dos metros por la COVID. No comer en la orilla ni dentro de la piscina. De ocho a doce y de una trinta a cuatro. ¿Tiene la aplicación del YouTube en su teléfono? Blog. 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 B-L-O-G. De Radio Variedades. ¡Ahí está! Y le da en este momento a nuestro amigo... Suscribirse. Íbamos buscando la C-1. Íbamos buscando la C-1. Hola. ¿Qué tal la mía? ¿Cómo está? Bien. Por la gracia de Dios, Señor. Bueno, muy amable. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno. Aquí seguimos. No puedo hacer tantos chistes. ¿Por qué no te apurás? Ah, apurémonos. Sí. Dale, dale. Por tu cuestión de los aguas espejos. No, hombre, venite. Vamos a ver si logramos avanzar. Este es un recorrido en tiempo real, amigos. A través del blog de Radio Variedades. Bien. En tiempo real vamos caminando. Sí, es que es lógico. De una piscina salta a otra. Mira que es que la arita del ángel. Ajá. Señora. De dulces populares de sacarle. Señora. De dulces populares de sacarle. Ajá. Y tú vienes con tu empinada. Empinada. Ajá. Vamos a continuar. Mira. Sí, que no le va a pasar. Qué complejo de... ¿Cómo se llama? De piscina, ¿verdad? O sea, que acá... Como son senderos de agua. Sí. Hemos tratado para más privacidad del público, no enfocar tanto a la gente, pero sí hay bastante gente acá. Vean. Este es el nacimiento de las ninfas. Ajá. Sí, aquí está. Aquí está. El nacimiento de las ninfas. Ajá. Y hay que ofrecerle o reutilación ahí. El nacimiento de las ninfas. Ajá. Y hay que ofrecerle o reutilación ahí. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Ah, y sentís el olorcito tradicional de piscina. De pescado. Pero de pescado, ¿eh, va? De pescado. Yo creo que continuemos por acá. Aquí como son naturales. Son... Son... El agua no tiene nada de cloro, ¿verdad? No. Ya nos contaron que está totalmente natural todo el agua por acá. También hay que, como en todos lados, hay que ser responsable. Depositar la basura. Depositar la basura en su lugar, pero vean. ¿Qué pasó? Ah, por eso está este Kike. Este sí. No entiendo. Es que está desfondado. No tiene fondo. Entonces está el recipiente. Entonces eso no lo vayan a pasar. Pues usted sabe que nosotros pasamos todo lo que se tiene. No tiene que pasar. Pero suscríbase. Ahí tiene su teléfono. Vamos a ver. Busque en YouTube. Ahí está buscándose ya en el YouTube. Y ahí vamos a buscar. Tiene que digitar el blog de Radio Variedades. El blog. El blog de Radio Variedades. Vamos a ver si se encuentra rápido. El blog de Radio Variedades. Ey, como aparecemos. Mire. Ahí está. Todavía no se ha suscrito, mi amiga. Y se suscribe. Muchas gracias. Y ya se puede ver ahí usted. Y ya se puede ver ahí usted.